Un cóctel hecho con extrañas curaciones milagrosas, supuestas conversaciones con el más allá y algunas dosis de estigmas de la pasión de Cristo, que incluso Louis Moulin llegó a fotografiar y que ahora muestra por primera vez ante una cámara. Pues son la herida del costado, esa yo mismo he sido testigo y son fotos que hemos sacado nosotros mismos. Ha sido impresionante. Esta llaga la tiene, pero sangra cuando Dios lo permite, un viernes santo, una fiesta así, una fecha muy... Es muy profunda, tiene 12 centímetros más o menos de ancho, de largo, y sangra abundantemente. La última vez es algo, una barbaridad, porque uno no se lo cree. Pues perdió hasta unos 15 a 16 litros de sangre. Así que algo formidable. Línea 900 quiso ponerse en contacto con Clemente Domínguez Gómez o Manuel Alonso Corral y fuimos hasta la puerta de la casa donde residen y esta fue la respuesta. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mire, soy Valentín Villagrasa de Televisión Española. Quería hablar con el padre Isidoro, si es tan amable. ¿Es posible? ¿Cómo? No, perdón. ¿No tienen tratos con la prensa? Gracias.